¿Qué onda? Ya andamos por acá y bueno pues ahora toca por fin subir la torre de conquista y no sé qué más, no sé qué más vayamos a poder subir, pero ya sí, ya, ya, ya era hora, ¿no? Creo que fueron como, no sé, pero ve, por ejemplo, esta, ok, ve, ok, para esta necesitamos, ok, para esa nos hace falta una misión, para esa necesitamos un poquito más, esta es la que acabamos de subir, esta también la podemos subir, bien, yo creo que a esta es a la que voy a, bueno, a todas voy a pedir que me echen la mano, pero a esa es a la que le vamos a meter más, más este, más apoyo, híjole, esta güey, esta, híjole, ok, misión normal de laberinta de fantasía P4, bien, a esta nos hace falta energía, eso ahorita lo, lo resolvemos, asciende el arte divino de, ahorita grado 2, ok, bueno, entonces prácticamente de esto lo que nos hace, lo que nos haría falta, serían unas, una que otra misión, de esta nos haría falta, este, ¿cuánta energía nos haría falta? nos haría falta, ok, vamos a ver si, aunque sea una de, una, que, uy, güey, están caras, están caritas, güey, están caritas las energías, eh, no, sería esta, vamos a, vamos a deshacernos de esto, ahorita prácticamente viene a, viene aquí a Sima P5 porque por ahí andaban, es creo que un clan nuevo, el que anda, este, molestando a, a todos, eh, en general anda molestando hasta, hasta, hasta DTM, no tiene, no tiene, no tiene, este, ¿cómo se llama? no tiene, eh, no tiene PJs tan fuertes, pero yo creo que, eh, cuando empezó a, cuando DTM empezó a publicar de que NA2, cincuenta y uno, cincuenta y uno, por lo menos, cincuenta y uno, cincuenta y dos estaban pacificados, yo creo que empezaron a, empezaron a, a venir, entonces, este, yo creo que por ahí están probando, pero sí, eh, se están, se están manchando, porque ya hubieron varios PJs, ahorita, eh, la líder de nuestro clan está aceptando, eh, prácticamente a, eh, prácticamente a PJs que no están muy fuertes, y a ellos es a los que les está yendo, pues a los que el peor les está yendo, ¿no? vean, es este, es este clan, entonces ahorita ando, ando checando, estaba en hostil, pero, como salieron los jefes, eh, bueno, salió el jefe 3, eh, eh, pues prácticamente se dejó venir, eh, uno de los DTM, eh, con dos PJs, uno con ciento noventa y otro con dos treinta y algo, entonces, o sea, prácticamente no puedo hacer absolutamente nada, ni contra el de ciento noventa, porque el de ciento noventa también pega y pega bastante, bastante fuerte, así que, este, pues ahí está la conquista, ahora, eh, faltará subir, faltará subir las, este, ¿cómo se llama? La constitución, eso es lo que más me va a costar trabajo, porque, híjole, la esencia de vida es lo que, lo que me trae de las, de las mismísimas, ah, es este, güey, no, es que yo creo que ahorita está con su set de, con su set de dropeo, pero, eh, aquí el líder uno, se los echaron luego, luego, así que, pues sí, fue como, espérate, güey, tranquilo, y si me atacó, ya no me volvió a atacar, yo supongo que no me volvió a atacar, porque ya después no me, no me hizo mucho daño, pero sí, eh, yo lo único que hice fue echarme para atrás, alma, estos, a ver, no, esos no, no tenemos problemas con, con esos, pero, pues sí, ¿no? Así está, así está la, así está la cosa, güey, este, y vaya, a ver, pacificado no va a estar, nunca, se siente, te diría que entre comillas, te diría que entre comillas, porque igual, o sea, 230, 240, siguen, siguen bajando hasta, hasta cima P2, P3, y no solo para hacer invocaciones, sino para matar a jefes, entonces, pues imagínate, ¿no? Vamos a suponer, eh, yo, digamos, dentro de mi clan, soy de los que está por el medio, vamos a decirlo así, pero imagínense, no sé, por ejemplo, alguien que tenga 120k de poder contra un 250, un 280, ¿qué va a hacer, güey? ¿no? Entonces, este, pues sí, fácil no está, pero, eh, en cuestión de la esencia de vida, de la esencia de vida, eh, ahorita, porque ya prácticamente, eh, el oro de la, de la mochila ya me lo gasté, todo lo que vendí por, por el evento que, que tuvimos, este, pues prácticamente ya me lo, o, ya, ya, ya me lo gasté, güey, entonces, pues ya no, ya no hay, ya no hay, pero, pero yo creo que con ese, pues a seguir vendiendo no hay, no hay de otra, yo la verdad es que quería que, con todo lo que hubo en el evento me, me saliera por ahí un, un, un ojo, garra, y ahorita ya puede ser ojo, garra, piel, eh, o escama legendarias para empezar a, empezar a craftear legendarios, ¿para qué? Para que se haga, pues, revolvente el, el pago, ¿no? O sea, en lo que yo crafteo, vendo eso, compro, este, o sea, que, que sea como autosustentable, ¿no? por eso he estado, eh, por ahí moviéndole a, por ahí moviéndole a las, a las piedritas y todo ese, ese pedo, pero, pero no, y ahorita tengo bastantes invocaciones para cima P2, para cima P3, pero igual eso me lo he hecho en un, en un, este, en un directo, simplemente por, por ahí estar conviviendo con la gente del, con la gente del, del clan, este, aunque ya vi, digo, a ver, son jefes de cima P1 y P2, o sea, son invocaciones muy pedorras, muy bajas, ¿no? No se compara con lo que, no me acuerdo a qué, a quién de, creo que era DTM, le hicieron un stream sniping con un jefe legendario, güey, o sea, no, ahí sí estuvo, ahí sí, no, ahí sí me muero, güey, me muero, pero bueno, él estaba consciente de que le podían hacer stream sniping, y obviamente, bueno, pues por atrás trae a su clan DTM, y cuando, cuando avisó, ¿no? que lo estaban atacando, bueno, pues ya su clan lo, lo fue a respaldar, y no digo que mi clan no me respalde, pero, pero, pues no, o sea, si nos cae medio DTM, de cualquier DTM, aún cuando ya ahorita no hay tan fuertes, PJs tan fuertes, aquí, este, aún así, no nos iría nada, no nos iría nada, nada bien, pero bueno, pues ahí está, tenemos las conquistas, ahorita simplemente sería subir, subirla a Consti, subirla a nivel 12, ahorita nada más me he enfocado en estos dos, prácticamente lo que he crafteado, solamente he crafteado esos dos, y ya después nos iríamos por, por este, ¿cómo se llama? por lo del chi, el chi que tenemos que subir, aunque antes de todo me iría por, por hacer las misiones que me hacían falta de esas dos, de esas dos torres, y ya, este, primero ahorita saliendo, me voy a, voy a ver por qué no he hecho esas misiones, que estoy seguro, una de esas, una de esas sí estoy seguro cuál es, y es abrir cofres, y justamente ahí donde tengo que abrir cofres, en la página, que están los mapas, y dónde están los cofres, dónde salen las plantitas de, de peticiones, dónde salen las plantitas de, de misterios, justamente ahí, este, ya me di cuenta, y ese piso me parece que tiene, y creo que tres o cuatro cofres nada más, entonces, ya te imaginarás, y son treinta cofres, no sé a quién, de verdad, se le ocurrió eso, o sea, de verdad, no sé a quién, no sé a quién se le habrá ocurrido eso, a ver, este güey, ah, bueno, ya se fue para allá, está bien, este, no sé a quién se le habrá ocurrido hacer eso, eh, créeme, créeme, no, 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 no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, estos güeyes, fíjate que, yo no había visto, lo que, se podía sacar, con tres tickets, diarios, solamente abriendo esos cofres, güey, y creen que es bastante, ¿por qué? porque después lo cambian por acero oscuro, o lo cambian por polvos, obviamente, te estoy hablando que son, mineras, ¿no? o sea, son, son mochilas ultramineras, pero realmente, al mes, al mes, es, está, está bien, y más ahorita con, con la subida del, con la subida del, del Wemix, pues si les está yendo bien, porque prácticamente lo que están haciendo, es que juntan, este, juntan polvos, eh, o, o cajas, dependiendo lo que ellos hagan, y las venden, por, por, por ex Draco, entonces, ahorita si les está, ahorita si conviene, güey, y prácticamente en todas las cimas, ves, ves a las, mochilas mineras, no sé que serían, mochilas recolectoras, por, pues si, supongo, entonces si se pone, se pone bastante tensa, tensa la situación, pero bueno, pues ahí quedó, así que, vamos a ver que sale, ¿va? cuídense, bye.